Cristian Domínguez no tuvo pelos en la lengua y confesó en vivo que está más feliz que nunca con Carla Tarazona. No solo confirmó el beso que todos vieron, sino que además reveló que sus abrazos y besos se repitieron varias veces, sumados a otros momentos más intensos. ¿Qué ocurrió esa noche entre ellos? ¿Qué detalles explícitos reveló? ¿Dominguez admitió que revivieron su relación con una noche de pasión? ¿Están pensando en tener más hijos? Descubre todos los detalles en el siguiente video. No te lo pierdas. Cristian Domínguez y Carla Tarazona hicieron su reaparición en el programa Préndete, poco después de que Magali Medina mostrara imágenes de ellos besándose en una reunión familiar. A pesar de haber terminado su relación hace ocho años por una infidelidad, el cantante tomó la palabra y se pronunció en vivo sobre el tema. Cristian Domínguez dice que besó tres veces a Carla Tarazona, pero niega reconciliación. Cristian Domínguez manda tierno mensaje tras beso con Carla Tarazona, lo último que quiero es dañarla. Cristian pone en jaque a Carla y confiesa más chapes, hubieron tres besos, me encantaría volver con ella. Después de la difusión de las sorprendentes imágenes de Cristian besando a Carla, el líder de la gran orquesta internacional declaró que no hablarían del asunto en su programa, ya que está orientado a la familia. Reconociendo que su reconciliación ha suscitado controversia por su pasado de infidelidades, Cristian Domínguez se defendió expresando que él y Carla están tranquilos, relajados y felices, asegurando que no están perjudicando a nadie con su relación. Lo que pueden saber aquí la gente que nos ve diariamente es que nosotros somos muy tranquilos, muy relajados y felices. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo daño a nadie, no estamos haciendo solteros a nadie. Destacó que ambos son solteros, lo que les permite gestionar su vida personal de la manera que consideren adecuada. El cantante subrayó que no discutirá más sobre su vida personal en el programa Préndete, porque su audiencia está compuesta por familias y no de farándula. Antes de concluir su declaración, Domínguez aclaró que no hablarán de su relación y querían transmitir que no es que no quieran pronunciarse, sino no podían por el tema del horario. Por acá queríamos darle ese mensaje nada más, porque tampoco quiero que piensen o queremos que piensen que hacemos caso, no queremos ni siquiera pronunciarnos. Eso nada más queríamos decirles por el fin del programa. En otra ocasión, el cumbiambero habló nuevamente sobre el controvertido beso que compartió con Tarazona en su cumpleaños. Cristian explicó que al estar solteros ambos no tienen que dar explicaciones a nadie. Aunque se dieron un beso, eso no implica que estén oficializando su relación. Para él, el beso por sí solo no es suficiente para hacer una declaración formal. Pero si ustedes creen que porque nos hemos dado un beso, que les voy a decir que no fue solamente un beso, entonces estamos oficializando. No, no estamos oficializando porque no alcanza. Además, Cristian comentó que el beso que se vio en el video viral no fue el primero que compartió con ella. El cantante relató que después de expresar su gratitud por un gesto especial, le dio tres besos. Le voy a contar, no solamente fue uno, fueron tres, para que sepas, ¿ok? El primer beso ocurrió cuando sus hijos se apartaron para ir a otro cuarto y él la sorprendió con su agradecimiento, lo cual consideró un momento especial. El primero fue ese, cuando mis hijos me sueltan y ya se van con mis regalos y se van para el cuarto, ¿no? Y entonces, digo, dije, por allá, yo allá la sorprendo porque de verdad me pareció increíble lo que hizo. Y le dije, eres genial, gracias, le digo, porque no me lo esperaba para nada, ¿no? ¿De qué tipo de relación es, Cristian? Miren, yo ese día para mí fue un día especial y la besé. El cantante menciona que el segundo beso fue mientras bailaban y el tercero durante la entrega de la torta. El segundo fue ya comenzamos a bailar todo, ya tomar un poco, ya estaba bastante alegre. Para mí fue un día muy común. Hasta una hora fue el día más de los últimos días que he estado pasando más bonitos. Y si no me equivoco, ese fue el tercero, ese que dieron ya. Y es lo que vieron, es lo que vieron. Cristian espera que lo que la gente ha visto sea todo lo que saldrá a la luz. Añadió que Carla aceptó los besos y que han hablado después. Están en salida, de repente, para conciliarse. Tampoco, es que no hemos hablado de eso. Creemos, creemos que lo que han visto es lo que hay. Y le estoy contando, hemos tenido que le dar tres y ella. Y después de los tres besos. Me ha recibido los tres besos. Después de esos tres besos van a conversar para ver. Hemos hablado después, obviamente. Aunque Domínguez reconoce que un beso no es suficiente para una relación y que puede ser parte de la emoción del momento, valora el gesto como significativo. No es que te puedas besar a cualquiera o no, sino que para mí ese día fue hermoso esas horas. ¿Hay algún temor de oficializarla? Pero, ¿qué pasa? No alcanza. O sea, puede ser parte de la emoción que yo la haya abrazado, que se haya dejado besar en ese momento, que me hayan correspondido los besos. Me hayan correspondido porque yo los hice. Pero después de, o sea, un beso no alcanza con una relación. El cumbiambero expresó su preocupación sobre la posibilidad de herir nuevamente a Carla si llegaran a reconciliarse. Admitió que teme repetir sus errores del pasado, especialmente sus infidelidades. ¿Quieres romper el corazón nuevamente a Carla si en caso se vuelvan a unir ustedes? ¿Si temo? ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, digamos, si te activa el chito, has tenido varias infidelidades, ¿no?, en el camino. De repente te activa nuevamente y la desilusionas. Si era lo último, me quisieras hacerle daño otra vez. Destacó que actualmente está en un proceso de cambio, enfocado en su trabajo y en sus hijos, y que mantiene una buena relación con Carla. Yo estoy en un proceso, yo estoy muy bonito, o sea, estoy muy tranquilo, estoy enfocado, trabajando y enfocado en mis hijos en este momento. Una relación espectacular con Carla, efectivamente, estando tranquilo con mis temas pasados también. Aclaró que aunque desea que la relación funcione, necesita tiempo para asegurarse de que ambos estén preparados antes de intentarlo de nuevo. Entonces, si paso esto, esto para mí es, si quiero que esto funcione, entonces no lo puedo hacer ahora. Tengo que esperar, tengo que esperar que pase, pero no es por nada lo que tú me estás contando. Para verdad, tengo que esperar para saber si estamos preparados o no. El cantante expresó que el beso no fue parte del espectáculo, sino algo espontáneo y con sentimientos involucrados. ¿Esto es parte del show? Yo, no, eso es algo que fluyó en ese momento. Hay sentimientos en por medio. Domínguez expresó que no pueden oficializar una relación, porque ni siquiera han conversado sobre ello y no están en una situación adecuada para una reconciliación. ¿Cómo vamos a oficializar algo que todavía no hemos conversado? Ni tampoco está, no alcanza para una reconciliación, ¿me entiendes? El cantante explica que al igual que cualquier persona común, pueden salir, besarse y no formalizar nada, ya que no siempre se está listo para algo serio. O sea, dejando, si fuéramos personas normales, si ustedes fueran como yo, si ustedes salen a la casa, salen y salen con personas, pueden llegar a agarrarse besos y lo que tú quieras y ni siquiera oficializan, ¿por qué? Porque no, se dan cuenta que no están listos o no funcionó de repente. La diferencia es que al ser figuras públicas, su beso ha sido captado en imágenes, lo que genera expectativas que no corresponden a su realidad. La diferencia acá es que somos públicos y me han visto imágenes, damos un beso, pero no significa que no quisiera, por supuesto que quisiera. El cumbiambero expresó que aunque le gustaría seguir adelante con su relación, no puede hablar de ciertos temas por ahora. Yo de verdad, si tú me dices a mí, te gustaría, me encantaría, pero no puedo tocar ese tema. A pesar de sus intentos de mantener la situación, siente que no está funcionando y esto le genera inquietud. En estos meses que lo intento, intentamos, no sé, seguir igual y esto atormenta la situación y no funciona, ¿qué va a pasar? O sea, ya no funcionó, ¿me entiendes? O sea, ustedes no se hubieran enterado de este beso. Aunque Cristian considera que está en el camino correcto y se siente tranquilo, duda sobre las decisiones tomadas y la repercusión del beso en la percepción pública. Cristian, ¿crees que estás en el camino correcto? ¿Tú crees que estás en el camino correcto? Yo considero que sí. ¿Por qué? Después de eso, Rodrigo González y Gigi Mitre criticaron al cantante, argumentando que no está diciendo la verdad. Vaya trabalenguas en la que nos ha sumergido este circo, ¿no? Según los conductores, las imágenes del beso fueron filtradas intencionalmente por ellos mismos, ya que todo estaba planificado. Además, repito, eso ha sido filtrado por ellos mismos. Es una fiesta privada. Ángulo uno, ángulo dos. Y ahora viene César. Mira, pero lo que quiere hacer César, no quiero decir que verdaderamente estoy intentando algo con ella, pero en verdad no lo estoy intentando, pero estoy siguiendo el juego porque eso nos está dando de comer. Por favor. Pensábamos que no llegábamos a fin de mes y ahora ya tenemos para pagar por adelantado. Exacto. Los presentadores comentaron que, según ellos, cualquier tipo de prensa genera más negocio, más bailes y más conciertos para Cristian. Lo calificaron de cinco por decir que no le alcanza para una reconciliación y se preguntaron cuánto costaría obtener una exclusiva al respecto. Mientras más prensa, más negocio, más baile, más conciertos, más todo. Cinco. Y dice, no alcanza para una reconciliación. ¿Cuánto costaría? Me pregunto yo. Una exclusiva. Las imágenes exclusivas de Cristian Domínguez y Carla Tarazona siguen generando controversia, especialmente debido a las declaraciones contradictorias del cantante. ¿Qué opinas de este escándalo? ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho el cumbiambero? Déjanos tus comentarios. No olvides dar me gusta al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta polémica. Te esperamos en nuestro próximo video. No te lo pierdas.